Y ya recibo mis primeros invitados en esta tarde y tiene que ver con el Circo de Granma, las artes escénicas acá en nuestra provincia. Recibo con mucho placer a Raidel Pacheco, quien es el comunicador justamente del Consejo Provincial y también a un invitado que nos trae Alexander González, quien es el payaso o parte de este circo de la provincia de Granma, uno de los artistas que nos acompañan en este fin de semana por acá, por nuestra capital provincial, pero también estarán en otras zonas de nuestro territorio. Así que bienvenidos ambos. Inicio entonces con Raidel para que me digas las propuestas que tiene Artes Escénicas para este fin de semana, además de la propuesta del Circo de Granma. Claro que sí, las buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los amigos que nos acompañan a esta hora del mediodía. Tenemos varias propuestas, una de ellas es el circo, pero también tenemos en la sala José Joaquín Palma el día 19 a las 9 de la noche y el día 20 a las 5 de la tarde el proyecto Gran Magia con el Mago Ampudia y sus invitados en la sala Teatro José Joaquín Palma para toda la familia. En la sala Teatro 10 de octubre estará el colectivo teatral Granma con la obra El Tesoro de los Niños este fin de semana a las 10 de la mañana, el sábado y el domingo. Son las propuestas que tenemos por acá y bueno, ya se sabe en toda la ciudad que la presencia del circo está atrayendo al público al Teatro Guayama. Así mismo, porque además el Circo de Granma está cumpliendo 25 años, un cuarto de siglo ya, el circo Alexander y también en tu representación a todos los integrantes del circo. Gracias. Y quisiera que me comentaras entonces qué propuestas tiene el Circo de Granma en general, qué están haciendo por estos 25 años y qué nos traen para este fin de semana. Bueno, para este fin de semana se trajo el espectáculo Llegó el Circo, donde tenemos número de aerobolantes, contorsiones, aparte de los payasos tradicionales, tenemos malabares, una invitada especial que fue nominada al Premio Nacional de Circo, Dalí. Ella va a recibir, o sea, recibió ayer un homenaje de parte del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y se va a quedar con nosotros, brindando su arte para todo el pueblo de Guayama, que va a estar viendo nuestras funciones hasta el domingo a las 5 de la tarde. Pues extensiva, entonces la felicitación para ella a nombre de todo el colectivo de Frecuencia 12. Y quisiera entonces que nos comentaras, Alexander, también cuáles son las demás acciones que ha estado haciendo el Circo en este año de su 25 cumpleaños y, por supuesto, los horarios, repetirlos, en qué momento se van a estar presentando, porque sabemos que además de acá, del Teatro Bayamo, también estarán en Mazanillo. Sí, mira, vamos a comenzar con las funciones de este fin de semana. Nos queda la función de hoy a las 9 de la noche y mañana, sábado, 9 de la noche. Domingo, 5 de la tarde, todo en el Teatro Bayamo. Ahora, sábado, 10 de la mañana, se va a estar presentando en el Cabaret Costa Azul de Mazanillo el espectáculo Milo y sus invitados. Y entonces, el domingo a las 10 de la mañana, se va a estar presentando en el Guajiro Natural el espectáculo infantil Llegó al Circo. Qué bien. Entonces, por los 25 años de trabajo, hemos hecho una gira por la provincia, incluyendo a todos sus municipios y algunos consejos populares, donde el público ha tenido una gran participación con nosotros y el espectáculo ha sido de mucho agrado para ellos. ¿Hasta qué fecha estarían, entonces, celebrando los 25 años ya del Circo? Bueno, hasta el cierre del año, hasta el final. Nosotros vamos a estar celebrando hasta el final. Qué bien. Bueno, llegue la felicitación a este colectivo del Circo de Granma, que siempre, ustedes radican en manzanillos. En manzanillos. Son manzanilleros, pero siempre traen el arte circense a cada uno de los territorios de la provincia. Sabemos que tienen leones, que tienen doma de perros, también tienen la exhibición de cocodrilos, aunque no lo traigan para este fin de semana, pero sí es digno de reconocer la variedad circense que nos trae siempre el Circo de la provincia. Así que gracias, también gracias a ti, Raidel, por acompañarnos en esta tarde de viernes siempre, con excelentes propuestas para el fin de semana.